Muy bien, volvemos con más informaciones y tal como les anticipamos antes de la pausa, Damasco sufre desde hace unos tres días una nueva ola de ataques de mortero. Una escalada agresiva que refleja para los sirios la desesperación de los grupos armados bloqueados por el ejército nacional en las afueras de la capital de Siria. Veamos en este sentido el trabajo de nuestro compañero Gishan Wanous. Los misiles terroristas dejaron 14 civiles muertos y daños materiales en bienes públicos y privados. El sector de electricidad es el más afectado. Los obreros, a pesar del peligro, trabajan por restablecer el servicio a los ciudadanos. Son actos de sabotaje que los grupos armados perpetran contra la infraestructura, buscando provocar el colapso del Estado, aunque denunciamos asegurando que al igual que los demás sectores de servicios y a pesar del peligro, continuamos trabajando y permanecemos firmes resistiendo la agresión. Los efectivos, además de resguardar los accesos de la capital, intensificaron la ofensiva contra los reductos armados en su periferia. Buscan poner fin a los ataques de mortero que enturbian la tranquilidad que reina en Damasco. Nosotros, las fuerzas de seguridad, junto a las fuerzas del ejército árabe sirio, estamos haciendo frente a los terroristas desplegados en las zonas de Yobar y otras zonas que rodean la capital y les prometemos al líder de la patria y al pueblo sirio seguir luchando hasta derrotar a todos los terroristas. El esfuerzo de los uniformados es agradecido por los ciudadanos que lo demuestran visitando los puestos militares para elogiar a los soldados que día y noche velan por su seguridad. Estamos aquí para confirmarles a los soldados nuestros agradecimiento por su trabajo y decirles que estamos de su parte y todos nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas y levantar las armas en defensa de la patria y de la seguridad de Siria. Mientras, los habitantes de Damasco en desafío al terrorismo continúan su quehacer diario. Afirman que los obuses de la muerte no pueden detener el curso de vida en la capital habitada más antigua del mundo. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria.